Esta muestra es una muestra que viene de Buenos Aires, del CIPEDIACHI, que es el Centro Internacional para la Promoción de Derechos Humanos, dependiente de la UNESCO. Estuvo a cargo de la curadora Luciana del Fabro. Y esta muestra es una muestra itinerante que viene, primero estuvo en el Centro Cultural Aroldo Conti, después estuvo en una universidad en Bahía Blanca y ahora está acá en Mar del Plata. Se puede visitar de lunes a viernes de 8 a 20 y los sábados de 9 a 13. Está hasta este sábado, este sábado es el último día de la exposición. ¿Es una recopilación de cómo se llegó a hacer el Nunca Más? Claro, es una recopilación de todo el trabajo realizado por la CONADEP entre finales de 1983 hasta septiembre del 84, con todo el trabajo que realizó la CONADEP para desarrollar después el informe Nunca Más. Bueno, el trabajo que hacía la CONADEP fue recopilar todas las denuncias sobre las detenciones y las desapariciones y sobre los niños apropiados. Y lo que hicieron en su momento para sistematizar de alguna manera ese archivo fue agruparlos por centros clandestinos de detención. La muestra está desarrollada, sí, por los centros clandestinos de detención y después se pueden ver las denuncias realizadas por los familiares y además puedes ver listados de personas desaparecidas, el cuestionario que se le realizó a los militares implicados con las respuestas que obtuvieron. Y después en un apartado tenemos los legajos de las personas que estuvieron detenidas y desaparecidas en Mar del Plata. Es un gran testimonio. Sí, la verdad sí, es histórico, la verdad es histórico. Además el trabajo que realizó la CONADEP es un trabajo que hoy aún se sigue consultando para las denuncias y para la restitución de los bebés apropiados, niños apropiados que hoy son personas adultas.